Y si agarraste tu chica Cántalo bonito padre querido, con sentimientos De eso me tienen sin culpa, en una celda muy fría Fui sentenciado por pobres, no por lo que me decían Mi pobre madre llorando, mi libertad me pedió No hicieron casos, no pruebo, mi sentencia ya ha venido En esta cárcel que vivo Mucha pobreza existía, que triste ser prisionero Que desgraciaban mis hijos Muchos que están en prisión, dicen que por ser valientes Unos por ser asesinos y otros por ser delincuentes Así se acaba la vida, de los que pagan sus culpas Y otros por ser delincuentes Oye ese guita, dice agarraste tu chica Saladita a la vista Tres hombres tienen sin culpa, en una celda muy fría Tres hombres tienen sin culpa, en una celda muy fría Tres hombres tienen sin culpa, en una celda muy fría Tres hombres tienen sin culpa, en una celda muy fría Tres hombres tienen sin culpa, en una celda muy fría Tres hombres tienen sin culpa, en una celda muy fría Y otros por ser valientes Un, dos, tres Lo llamante es T.Y.P. ¡Apóngale! 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 ¡Hey! ¡Apóngale! 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 ¡Apóngale!